Oscar, con un planteo concreto hoy en el Consejo Deliberante, ¿cuál es la idea que usted necesita que se la escuche? Sí, más de todo que nosotros vinimos los otros días a plantear que no hubiese tanto aumento para las propiedades. ¿Por qué? Porque el asalariado y ni contar el jubilado. No es para pagar semejante impuesto del 68%. Queríamos ver si se podían bajar gastos. Nosotros tenemos varios proyectos, varias cosas que se pueden bajar los gastos. ¿Va a ser un pedido concreto para tener una entrevista para poder presentar esta inquietud de una manera más formal? Pienso que sí, porque estamos varios presidentes con el mismo problema, porque vuelvo lo mismo. El primer reclamo lo recibimos nosotros en el barrio, ya sea por obras, ya sea por esto que está pasando, en fin. Todos lo recibimos nosotros primero. ¿Qué podemos hacer? Los dicen los vecinos. Estamos parando, digamos así, cosas que no se tienen que dar. Tenemos que hablar, tenemos que escuchar y que nos escuchen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!